La pelota la va a buscar Ávila, que la juega con el golpe de cabeza, juega para Gallego, llegó, apuntó, le pegó el pibe. Era Gamarra el que le pegaba con pierna izquierda y era Caranta quien atajaba esa pelota y es el árbitro que lo va a terminar. Ya se sacó, ahí está, final, final. A rezar, a rezar. Está el prode, el prode de los penales, la suerte de los penales. Huracán, Huracán, tu suerte está echada. A suerte, ¿verdad? Y ahí está, no me hagas poner loco. Ahí están esos 4.500 a 5.000 hinchas de Huracán que vinieron por esta hazaña. Quieren ganarle a estos 20.000 hinchas de Central. Quieren demostrarle quién es el guapo del fútbol. Que el guapo de Patricio va a decir presente que San Marcos Díaz, que San Marcos Díaz va a volver como aquella vez a ser el hombre de la cancha. Que habrá que hacer las paces y dejarnos de joder de una vez por todas con los jugadores. Que tendremos que tender humildad los jugadores y tener humildad el periodismo y el hincha. Que los dirigentes cuando se equivocan también deben decirlo. Pero lo ponemos todo. No es barrer la basura abajo de la alfombra. Es volver a soñar y volver a vivir. Como soñaron aquellos hace 1973. Que lloraban. Que lloraban porque a Huracán lo veían campeón. Y que han pasado un montón de años y se sigue pensando que aquel campeonato. Que aquellos jugadores fue uno de los equipos grandes de la historia. Quizás pasarán los años. Y no se va a decir. Tengo la plena seguridad. Que Huracán tuvo el mejor plantel para ganar esta Copa Argentina. Pero por un instante. Por solo 5 penales. Por solo 5 penales habrá que pensar que Huracán puede ponerse en la historia. Por esa historia que soñaron. Que soñaron muchos. Como habrá soñado quizás el abuelo Domingo. Como habrá soñado la familia Dinome. Como habrán soñado un montón de hinchas. Y un montón de dirigentes. Porque no todo está podrido. Y no todos fueron malos dirigentes. Como estarán soñando aquellos jugadores. Que verdaderamente llevan a su huracán en el corazón. Como lo estará soñando y quizás plantando una lágrima. Mi querido amigo Bogleone. Como tantos hinchas que veros. Que están mirando la televisión y algunos enganchados con esa transmisión deportiva. Y usted, Doña María, como digo siempre. Usted, Doña María, rece. Agarre ese rosario que tiene ahí colgadito al costado de la cama. Y arranque con el primer Ave María. Y siga con los padres nuestros. Y mándese el rosario completo. Pero si no es católico, igual, eh. Métale, ore. Orando. A su manera, pero orando. Pero pidiéndole a alguien. Yo por un instante levo. Esta mirada hacia el cielo. Es para vos, Catalina. Para vos, Catalina Gentile. Para mi vieja. Porque vos eras que veras. Para un montón de amigos que nos dejaron en este camino. Para Pipo. Porque ese sí que llora y es quemero. El de arriba nos va a ayudar, dijo. Para un montón de amigos. Que nos conocemos. Coquito. A través del fútbol. Sí, Pipo. La palabra es tuya también. No, te digo que la arenga que hizo Eduardo Domínguez y el jugador, el técnico Néstor Apuso, que les marcaba el cielo y les decía. El de arriba nos va a ayudar, muchachos. Nosotros pongamos lo que hay que poner en la cancha y el de arriba nos ayuda. La palabra del técnico de Fugui, el querido Fugui de Soldati. 4 a 4. Le va a pegar Mancinelli. Le va a pegar Mancinelli. Hay tiro libre penal para Huracán. En el pro de los penales le va a pegar Mancinelli. Vamos pelado. Que Dios nos ayude a vos y a nosotros y a todos. Ponela, Mancinelli. Toma más carrera, Mancinelli. Llegó Mancinelli, apuntó, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Duracán, Duracán, Duracán. Mancinelli. La pistolezo del alcance del arquero Caranta. Ahora sí, ahora sí, por favor. ¿Quién va, el zapito? Rece, 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 rece. Está arrodillado, está arrodillado. Rece, 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 rece. ¿Quién le pega? Qué silencio, por Dios. ¿Zapito? Pareciera ser Encina, la verdad que la imagen de la televisión desde lejos toma. A ver, ya te decimos. ¿Zapito Encina? Sí, Encina, Encina, el 7. Encina. Le va a pegar Encina. Está cansado. Está cansado. El zapito puede hacer agua. El zapito puede hacer agua. Marcos Díaz, que lo mira. El zapito puede hacer agua. ¡Huracán! ¡Huracán es el campeón! ¡Huracán es el campeón de la Copa Argentina! 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 que alguien más perdió Pipo, Pipo el momento es tuyo Pipo tuyo gracias chicos, gracias chicos les agradezco que me den esto porque lo tengo a mi izquierda llorando como los grandes como lloran los hombres a Gabriel Banceloto que no se puede contener no le pidas ningún aviso, dejalo dejalo que el hombre está expresando su sentimiento le está saliendo el hincha de Huracán seguramente en el recuerdo de su querido padre que tanto hablaba con nuestro técnico con Néstor Apuso y a todos los que desde allá arriba nos están mirando como bien le decía el cabezón Fugía a los jugadores, el de arriba nos va a ayudar y yo creo que el arquero de Huracán otra vez fue fundamental en atajar los penales que le ejecutaron con la tranquilidad, con la sapiencia con el aplomo de un jugador que sabe que en los momentos difíciles él tiene que aparecer y en el tema de los penales aparece y el globo que había sido superior en el partido que había tenido tres claras situaciones de gol que no pudo convertir que en los últimos minutos Huracán había sido un poquito más que central con la entrada de Toraza por el sector derecho buscando la penetración de Guanchope Ávila que no pudo concretar pero que el globo fue un poquito más hablando de fútbol en la timba de los penales como dice Coco como decimos todos también está no solamente la suerte sino el momento de ponerse delante de una pelota y ejecutar Huracán Huracán lo ganó porque en los 90 fue mucho más que central te digo te digo que esto es inerrable porque venimos de punto y no es que ahora somos banca vinimos para la cargada desde la mañana se paseaban por todo San Juan esbozando una sonrisa y diciéndonos que son ustedes es más en una oportunidad en una pasada que iba con mi señor le dije no contesto porque ustedes son 40 yo estoy solo y si estaba uno por uno tampoco me iba a pelear no, no hay que pelear son de primera pero pero este que cachetazo le dimos son de yeso Coco hoy los gatos son de yeso hermano la historia vuelve a repetirse son gatos de yeso son gatos de yeso esto calma es una cosa increíble lo que estamos viviendo disfrúlte lo que ganó Huracán Coco vaya si puede la mente la historia la historia vuelve a repetirse central en ese estadio jugaba a la final junto a River en el nacional y perdió con desamparados que ya había descendido la historia se repite permitime la historia aquella hoy Huracán dando la vuelta olímpica después de 41 años si señor yo no sé si quedarán en la historia estos jugadores por un montón de cosas que pasaron pero quedarán la historia y en lo alto de todos los diarios la palabra Huracán mañana de eso no me cabe ningún tipo de duda todos los diarios van a reflejar después de 41 años festeja y escuchen los aplausos la gente del central acá en la platea está aplaudiendo a Huracán se vuelve a revivir aquella historia del 73 en la calle aquella tarde histórica que en Arroyito que en Arroyito escuchen escuchen abrimos los vidrios 5 a 0 con el 73 pero si me dejás yo te quiero aportar otra cosa quiero aportar quiero vivir esto pipo esto no es todos los días esto no es todos los días me meto con los hinchas de Huracán escucha vecino esto es su pueblo esta es tu gente Huracán ahí están tus banderas estas son tus banderas Huracán las que me arbolaste siempre en los triunfos y en las derrotas ahí está la banda de la quema ahí está la José C. Paz todas las banderas todas los atletas de Cristo solo vos estaba de Belgrano estaba de Aldo Bonsi todas las banderas todas cuántas veces te pegaste en Huracán cuántas veces te levantaste luego fue este eje quemero y ahí están sus jugadores que saltan y con razón que han sido criticados y yo los critiqué sí señor porque no lo voy a decir ahora pero como el fútbol el más lindo de los deportes las revanchas en esta noche es inolvidable para la gente de Huracán le está dando una revancha impresionante a sus jugadores a sus hinchas a mi pueblo quemero ahí lo tiene decido este es su pueblo quemero ahí está mi gente grande 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 Daniel de Chepes y dio el chepes no puede más vio su al campo primera vez campeón que noche olímpica por la por la cabina una vuelta olímpica por la cabina me di toda una tila sí desde este a este todo quisiera quisiera abrazarme con mi hijo con mi nieta que están ahí están por allá yo los vi allá arriba la bandera esa que te dije de realidad están por ahí que noche